Bueno, así que nada gente Ahora vamos a rollear Vamos a rollear un toque más para cagarme Un toque más de risa, o sea de banda, viste Pero como más No sé si para cagarme de risa, pero para Hacer como más reuniones y todo eso, viste No tanto tiro, porque últimamente es puro tiro Y tipo, para, si quiero tiro Me doy al Fortnite, boludo Aunque está peor La cara tiene el GTA, pero bueno Solo repito Lo que dice tu mamá Así que dale gente Vamos a rollear Dejen de romperme la pelota Que bastante ayer, o sea, me sorprendió no estar bañado Por la antiroleada de ayer Pero bueno, repiola Perdón Bowen, perdón Bowen Si estás en el chal, perdóname Te voy a chupar todo el Venezoculo O sea, el venezolano El venezolano No Advertencia Tricky por la antiroleada de ayer Mirá que chupapija que so Bowen Y yo que te iba a chupar el venezolano Bowen, recargoso Ah Bowen, nada gato Está bien gato, me voy a jugar A Mike, que era gordo Bowen, hijo de mil puta Hijo de mil puta, che Eh, ya está, amigo Ya entendí Sacame el cartelito Durante 10 segundos para ver acá Ah, presión escape durante 10 segundos Dale, bro Por favor Era todo un chistecito Igual Yo no soy traica Bowen Pero al que tenés que bañar Es a el demente Bowen Ese sujeto Así que me cae mal, brother Me cae muy mal Tienes que bañarlo, bro Te cae Tienes que matarlo a ese sujeto Tienes que cruzarlo Y bañarlo Ose Oh, Mike ¿Qué haces, Mike? Oh, eres un buen sujeto Recuerdo en el GTA Cuando robaste ese banco Y luego Y luego no me acuerdo qué pasó Porque no pasó el modo historia, ¿sabes? Pero Me encantaría hacer una foto contigo, perra Uy, amigo Estoy hablando con la cámara Nadie me lo dijo Debió haber quedado como un Idiota ¿Cómo cambio la cámara a selfie, Mike? ¿Cómo la cambio, Mike? ¡Ah! Uy No me sale Uy, Mike La haces difícil, Mike, ¿eh? Eres un idiota Eso es lo que eres, Mike Pero no me rendiré ¿Y este? Hola Compá ¿Me escuchás? ¿Qué pasa, Papu? ¿Quién soy? ¿Estás ocupado? ¿Quién soy? ¿Cómo quién soy? Y me parece como Unknow Ah, no sé por qué Soy Peyronnate Ah, ¿qué haces? Cristóbal Colón ¿Todo bien? ¿Todo bien, travesti? Uy, pará que se me fue el Mike Y yo le iba a pedir una foto ¿Quién? Me crucé a Mike ¿Viste el del GTA V? Ah, sí, sí, sí El del jueguito Que estamos Ah Ok, escuchá ¿Estás en tu casita? No Estoy yendo para ahí Ok ¿Puedo pasarme a decirte una cosita? Dale Cuando llegues Dale Mándame ahí un what up Dale, listo Dale Adiós Uh, está toda la ranchada, pa ¿Se laguea, gente, pota? Eh, Marquito Navaja 13 Gracias por copiarle el nombre a Marquito Navaja, brother Sos un capo Uy, no me la conté que se me quedó No voy a secar la Macaropoli, vos Porque estoy ahí medio secuención Qué suerte, qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Me va a 20 FPS El juego Eso porque me instalé el mod gráfico 20 FPS Igual a mí no me molesta ¿A usted le molesta? O sea, para mí no se ve mal Es que se ve flama, amigo Mirá, creo que se ve el juego, gurú Mirá Mirá, mirá que se ve Mirá, papá Flamenco se ve Cristóbal Flamarelli Mirá, me salgo de servicio, papá Yo ya Soy pro-roll Likari Gracias por los 100 FPS, papá ¿Todo esto chupachichi? ¿Qué onda? ¿Se hacen los piernas por Facebook? Opa Ah, borré el caché porque no me dejaba entrar al juego Entonces ahora tienen que cargar todos los autos No, me imagino Pica, pica la, 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 papá Pará, ¿qué GPS? Pa Al barrio se va sin GPS Rey Te pesá que no Maquinola Eh, vos, wey Después me tenés que Ayudar para ver ahí el Los casa como antes Los donadores, los viewers y eso Porque no sé ni cuántos viewers son Que suerte Que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Mirá, pa De película, pa De película De película, pa Uy, me chocaron la mierda Casi me muero El tapio o el almohadrafico No, no leí lo que llegaste a poner Mirá, ahí me va a 30 FPS Va, va, va No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Este es un atajo para mi barrio, mirá Un atajo Ustedes no lo entenderían Porque no entienden mucho De atajo, ¿vieron? Che, amigo Hablando posta ¿De dónde me metí? Épico, boludo ¿Salió de una persecución? Ojo Te venís a una persecución ¿Te parás acá? Primero que los demás no llegan A ver, ¿dónde está? Está leyendo, está leyendo Me gusta, me gusta el arte Todo tipo de arte me gusta Te parás acá Te bajás y entras los tiros ¿O no? Opa, vos qué decís ¡Eh! Yo digo que sí, pero No, estoy arreglando la moto Desde abajo Oh, no se va a arreglar Un choto Che, épico este lugar, guacho No podés hacer eso, es PG Pero el PG está liberado Acá, pa Además, no es PG O sea, ¿dónde viste vos? Que sea Irreal que un negro gángster Salte por Un coso roto de la autopista Y caiga en un techo Y baje con un arma Y mata a todos O sea, literalmente Es algo normal Que pase todos los días En rápido y furioso Bueno, yo me quedo acá Bueno, me fallé Voy a tener que ver el GPS Uh, me vine a cualquier lado, amigo Hago parkour, pa Hago parkour, pa No No, mirá Eso es un atajo, amigo Mirá el atajo que se tomó ese Tremendo atajo, papá Uh, pero Ah, ah, uh, ah, ah Uh, se la está redando No, se la está redando No, amigo Ayudalo No, mirá Mirá cómo se va Re contento El rey Un máscara De verdad O estaba arrastrando La, la putipuerca Ojo No No, no tengo ¿Qué? No tengo ni un número, amigo No me la conté Que si borrás cachés Se te borran todos los números Uy, no voy a entrar a verlo Porque están los puertos Abrille Por favor ¿Cómo? Bájese, por favor Saque la llave de contacto Perdón, oficial No, no, no Manténgase en el vehículo Por favor Está bien, está bien Manténgase en el vehículo Tire las llaves Bárrame, tiré las llaves Ahí está Y ahora tíreme la goma ¿Te gusta el auto que me robé? Bárrame, le tira la goma ¿Qué haces con eso vos? Policía, hijo de remil puta Apareció en el barrio ¿En serio? Sí ¿Vos decís que sos a la señal de los polis Para decirte que te están investigando? Sí Así que hoy voy a cortar lenguas Uh, ¿de quién? De los polis Escuchá, tengo para hacerte una propuesta No tengo más cara gente Pero tengo casco Decime Pero vamos ya Esperá que dejo esta mierda tirada Me supo a tu moto Esperá, esperá Ahí va Uh, ¿qué onda con este? Se te hace piola ¡Hola! ¡No, que salga chica! ¿Cuál? ¿Estás escuchando música? Ah No ¿Qué? ¿Recibís mi seguro de salario? ¿No sabés lo que me pasó, compa? ¿Cómo hacés para meter cien judíos? Borré el caché del celu Y no No me la conté No me la conté ¿Sos Bobir? Soy un tonto Nadie me avisó que eso pasaba ¿Y por qué borraste? Porque no me dejaban Al tuyo, al tuyo Ah, no Pero no tendría por qué pasar Lo del celular, ¿eh? No sé La verdad no tengo idea No sé por qué Bueno ¿Qué onda entonces? Vamos, vamos a ir al tuyo, Bobir Este es mi barrio Uh, ¿ojito rojo? Uh, no me la conté Entonces sí Yo estoy acá en la puerta de mi casa ¿Ojo rojo? ¿Ojo rojo? No me la conté Que judiñaste ¿Judiñó, amigo? No, yo también No me la conté, guacho Yo no quería llegar a esto Yo no quería llegar a esto, rey Tomá A Cruz Gang, puta Purple Lice me chupan los dos huevos Vájate, Purple Lice Vájate Dame mi moto No, dámela Que no te la prendé Tonto Que muy bien Me la mato Lo voy a decir a mamá Buardo, bache Alto gato este Quizás acá el que me viene a robar Mi motocicleta, pa Mi motocicleta no se roba, pa Mi motocicleta legendaria, pa Dámela Purple Lice Purple Lice My niggas in the sky Subo Subo al camión Subo al camión, eh Caleo Tiene camión Bajo Bajo del camión Bajo del camión Subo Apunto Dejo de apuntar Subo Me agacho Miro de cerquita Miro de lejos Miro de cerca Miro de lejos Abatido Diez, cuatro Ocho, tres Cuatro, uno Cinco, diez Nos fuimos No, amigo Eso Eso no nos enseñan Porque parece Purple Lice My niggas in the sky Omanías in the sky Che, amigo Tengo la luz re apagada ¿Por qué no me dijeron? Igual me tengo que armar el seteo Como dijo el demente ayer, amigo Nunca me armé el seteo Me voy comprando la parte Tengo que tener una buena iluminación Tengo que traerme la otra cámara ¿Punto antirolear, pa? No, padre No, no Eso no Eso es mala palabra, brother ¿Cómo voy a antirolear justo yo El mejor rolero de la ciudad, brother? ¿Voy a antirolear? No Eso no está No está en mi lista de De cosas que hacer, brother Purple Lice Omanías in the sky Juno Wise Sky rompiendo el bajo Yo no estoy rompiendo el bajo Tengo trabajo Solo vengo de abajo Yo te lo encajo Y esto es todo mi relajo Yo vuelvo abajo Dale Dejá de poner los clips Solamente tenés que entrar A pegarle al beat ¿Qué me preguntaste, Alex? No estaba viendo el chat Sale Minecraft Uy, tiene un cerro No, ni de onda Pero ni de onda Te juego Minecraft, amigo Va contra todos mis principios Raperos, brother Jugar Minecraft Pero ni de onda Ni aunque vos, güey Me pague como me pagó Pa Juan Dobuz Que me dijo Por favor Se me muere el servidor Mamá, huevo Marico Esto está burda y muerto, bro Entrá Y lléname de tu sabiduría Y de tu nivel de rol Me dijo 100 palo verde 100 palo verde Así nomás Al pozo Tiró 100 palo verde Y le digo Pará, ¿qué 100 palo verde? A mí me tenés que dar Un millón en verde Le dije Y me pagó Un millón en verde Ya Tenía una re plata Tira, pa ¿Qué me va a pagar vos, güey? ¿Qué me va a pagar vos, güey? Uy, macho Papija Yo le pagué a él Para estar al server Un millón Porque no me quería dejar atrás Me decía No, acá no queremos No queremos gente De tu calaña, me decía Marico Mamá, huevo Güey Burda de fino Cabrón Lambe, bicho Puñeta, me decía Chupa, verdad Muchísimo Y así fue La historia De cómo llegué a Dobux A mí me trajo El de mente a Dobux El de mente Y el de mente Ahora no rolea más ¡Ja! ¿Por qué será? Porque me chupa la verga Che, mirá Me aumentaron los FPS Puede ser, pu 40 FPS, pa ¿Eh? Vamos subiendo De a poco, rey Se va dominando la zona ¡Pum! Amigo, me quiero Re contra remil matar ¿Por qué nadie me dijo? ¡Ah, mirá! ¡Ojo! Tengo todos los números Ahora, mirá ¿Qué habrá sido, boludo? ¿Qué hice? ¿What? No, ¿qué toqué? Ahí está ¿Eh? ¿Por qué tengo un mouse? ¿Por qué tengo un mouse, amigo? No, amigo ¿Por qué tengo un mouse? Ahí está O maniga sin Skype, pa Los hacks Soy admin, pa No, eso es Eso que abrí recién Es el coso del mod gráfico Tipo, ahí le bajo el brillo Tipo, todas esas cosas Pero no sé cómo se abre La otra vez me lo mostró Wow, we ¡No, homo! No, amigo ¿Qué onda? ¿Qué? El verdadero sol Hay acá dentro, pa Ni que tuviese 25 ventiladores Con luz en el techo Uh, amigo Este mod Está para atrás, ¿eh? Dea, 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 dea Ani, anitas Che, no quería entrar acá yo Uy, amigo Se me explota la visualización Outfit usar uno lacroso La cruz es respetado Te amo con el fusil Mira qué fachero que soy No soy ningún gil Siempre andamos flexing Caminando por la street Toca inicio Dale, niño La puta que te parió Se me había ido el mouse Y me dijiste que toque inicio Y ahora volvió La concha embarazada de tu hermana ¿Cómo te odio, niño? Con razón Te vamos a asequiar Niño troll Ah, listo No, se me vino otra vez Vete Oh Este mouse que no se quita Intenté golpeándolo Intenté gritándole Pero no funciona Vete ¿Qué otra vez, niño? La puta que te parió Uh, me reenca acá este niño Ojalá nunca se atardele la compu Vale, tirá la mano Tierra, niño No, mirá, guacho Ando sin ruedas Mira, mamá Sin ruedas Puta ¿Estás acá? El suelo El suelo Oh, no Oh, espera Espera, me están apuntando ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Lo mato? Estoy en tu barrio Ah, yo estoy en el tuyo No, vení Estoy en tu barrio ¿Dónde nos juntamos? Ahí voy No sé, estoy acá Hay dos de tus compas acá Vení, vení Vení A amenazarme de un CK Todo No, bueno Vení para acá Que necesito Mostrarte una cosa O decirte una cosa A ver si aceptás Voy, voy Ahí vengo, muchacho Cuídense, eh Porque en la que lo cruces solito ¡Pum! Muertos Voy, voy Alt, Enter Ahí apreté Alt, Enter No me la conté, Ale Que me trolleaste vos también No me la conté Que me crashaste todo juego, Ale Numerito La concha de tu hermana La concha de tu hermana, amigo No puedo confiar Ni en nadie en el chat ¿Qué? ¿Y ahora? ¿What? Amigo Y yo que creí Que podía confiar En mi gente Loco ¿Qué hace? Sí, Mouran Tu mamá A ver A ver, ahí ¡No! ¡No! Con la H Prendo la luz Amigo, toca la tecla de inicio Para Amigo, toca la tecla de inicio Amigo Pero niño Olor a pata Estoy tocando la tecla de inicio Para Que esto anda más Crayado Para Para Padre Vení Vení Ay, la puta que te parió Ahí está ¿Me escuchás? Pará, pará Pará, pará No te escucho ¿Si me atardo? No, ni con escape Uh, what? Pará, pará ¿Qué hace, gato? Pará, pará Esto es guerra Esto es una guerra Mierda me llama No, what? No, what? Hola Correte que estoy apretando Un músculo Bueno, ahí está Hacemos así por ahora Ahí está Bueno, ¿me escuchás? Niño, hijo de puta Me lo había sacado el mouse ¿Para qué me hice caso? Te escucho, te escucho ¿Qué onda? Ahí está, escuchá ¿Viste el trabajito que tuvimos que casar Hace un par de semanitas Para la gente esta Vestida de blanco? Sí Bueno, ¿vos te hablaron? Para darte tu paga Le hablaron a... Ese día yo no estuve Así que yo no participé Porque además viste que jefe Y sus jefes como que no podían Pero le hablaron a... Sí, bueno Al compa mío que fue Ok, pero... ¿Qué les ofrecieron? No me acuerdo Creo que un porcentaje de lavado más barato Por una vez ¿Ya lo usaron? Y... No, todavía no Y... Porque era hasta hoy Era hasta hoy la fecha límite Eh... Sí, sí Yo estuve hablando igual con él también Pero... Supuestamente hoy me juntaban Me parece Me parece Ok Paradame un segundo Que este hijo de puta Ah, acabo de hacer algo Mira, hay gente ¿Qué pasa, compa la verga? Uy, guarda Uy, correte Los chicos van a trompar, amigo Siempre andamos flexing caminando por la street ¿Qué pasa que me pegás? ¿Agresivo de mierda? No, estoy configurando algo, viste Y como que el... Bueno, era eso Era para decirte Si te habían ofrecido Si no de última Juntaba el dinero Te lo lavaba Y te lo traía Pero pensé que no te habían hablado Pero si te hablaron, joya O sea, como que yo te daba mi plata Y vos la lavaba Y me la dabas Claro O al revés O vos me dabas tu plata Y yo te la lavaba No, lo mismo, lo mismo Pero, o sea Si no te habían hablado vos Te lo hacía yo Pero te hablaron Así que es lo mismo Ah, cheto, cheto Sí, sí me hablaron Y me van a dar UCI también, creo Dos Sí, dos micro UCI Sí, sí Nos dijeron la misma mierda ¿Y vos qué onda? ¿Cómo andás de armamento? De armamento Estoy piola Tengo para hacer ahí como 15 micro UCI Yo tengo para hacer 8 AK y 6 Mosquete Y... AK tengo para hacer 7 Yo tengo 8 AK 6 Mosquete 6 ADP 5 P90 Y... ¿Qué onda hicieron el pendrive azul? Y... Sí Lo hicimos dos veces ¿Ese cuál es? Y... ¿Qué más hicimos? Che, ¿y estos giles? Ah, son los compás Bueno, y SMG tenemos como 10 Ok Si hicieron el pendrive azul Ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo es? Sí, sí Y fue bastante difícil Porque lo hicimos en el otro condado Y no, como que medio que no se podía Pero nada Te sale un helicóptero gigante Sale ahí unos militares Con AK-47 Que lo custodian Los tenés que matar Y después te tenés que escapar En el helicóptero gigante Pero... El helicóptero tiene un GPS Así que te persigue la poli O caído ese, ¿eh? Y tenés que estar ahí ¿Cómo se dice? En el cielo O no sé Corte 10 minutos O 8 por ahí No sé cuánto es exactamente el tiempo Para... Para que te suelte la ubicación O sea, es como que prácticamente Claro Para darle tiempo a la poli, ¿entendés? Y después lo guardás ahí Y te tenés que recagar tiro Si es que la poli fue Nosotros una vez lo hicimos a los tíos ¿Y ese cuánto? Y ganamos ¿Cuánto cuesta? Y la segunda lo hicimos Y no vino la poli ¿Qué onda, muchacho? Una bomba 60.000 cuesta ese 60.000 ¿Y ese está funcionando Para hacerlo o no? Sí, sí Pa, creo que sí A mí me funcionó La última vez que lo hice Las dos últimas veces Me funcionó Nada más que una salieron militares Y la otra se ve que estaban ocupados ahí Haciéndose la paja Ok, ok Ok, bueno Y los blindados están re piche, amigo Los guardés Estamos invictos en blindados Hicimos como cuatro ahí A los tiros Pum Si, nosotros los últimos que hicimos Lo hicimos directamente Lo sacamos y lo llevamos hasta el lugar No vino nunca la policía No, nosotros al revés Nosotros los sacamos Y en el mismo lugar donde los sacamos Los movimos un toque Y nos posicionamos ahí en paleto Y esperamos a la poli un gran rato Nos fuimos a la mierda Porque si no, viste A veces vienen como 25 policías No, y es que en todas Vinieron unos pares Además, en una estábamos ahí agachados Y nos empezó a disparar el helicóptero Tipo Nada que ver No, bueno Pero Le hicimos pollo Pa La ruta, la ruta ¿Y el mosquete que tiene El pendrive negro, puede ser? No, no, no El mosquete El pendrive El del mosquete Es el mismo Son dos pendrive nomás Lo que hay Tipo Uno es de SMG Y otro es de todas las demás O sea El blindado va a ver medio paja Porque nada más te da SMG Y tipo O sea El azul te da AK Mosquete y toda la mierda AK Mosquete P90 AP Combat Y toda la bola Eso Anda Ok, ok, ok Y escuchá ¿Tiene ahí alguna info Sobre el tema de la joyita? Tenemos Ahí Una info Medio Picante Para lo de la joyita Pero bueno Todavía el que la tiene No está Tenemos que esperar Que venga ahí Para que nos diga bien Como es Pero creo que ya la tenemos Y te iba a preguntar ¿Vos vas a tener alguna info De lo de la meta? Sí La tengo Te la puedo lavar Cheto, cheto Porque si Es verdad que nosotros Tenemos el de la El de la joya Quizás podemos hacer algo Que nos convenga más Los dos ¿Entendés? Dale Si tienes el de la joya Me encargo ahí Con tu meta Por eso O bueno Dejame que lleguen Todos los pibes Todos los muchachos Acá hablamos Y nos juntamos Ustedes van a estar bien En el barrio ¿Tú y yo? Sí, sí Vamos tardando Haciendo quilombo Por ahí Dale, dale Yo te llamo Cuando lleguen todos los muchachos Que ahora Deben estar llegando Ya mismo Y nos juntamos Y hacemos una reunioncita Piola ahí Para hablar bien de eso Listo, listo Dale Avísame Mandar un mensaje A mí O cualquiera Dale, dale Listo Listo Vamos a hablar Entonces Papu Viense Nos pinche Vamos a la verga Compá Me roba este yo Ay Qué mago de mierda Muchachos ¿Todo Piola? ¿Viste este cuello? ¿Cuál? A ver Este ¿Es Fucsia ese? Ah, está lindo Está lindo Muy lindo Muy lindo Está muy lindo Che Cambiense ahí Todos los colorcitos Así Estamos ahí Bien fachas Eh, bueno Me tengo que cambiar Ay, qué hice Vamos Bayer ¿Me ha acompañado? Sí, ¿de dónde? ¿Me llevás a cambiar? ¿No tenés el coso hecho? Che Compa Dime Vos capaz que me podés ayudar ¿Podés ver mi Santiago? Escribelo Ahí A ver, ya te digo Decirme cómo saco esa pija La concha bien de la gorra Uy Hablando de gorra Que sacaste la gorra Eh Mosculito Shifender Mosculito Shif Vamos Papu Vos no serás El Rey de Reyes Supremo Bababu Bababu Viste No sabe Dabadabadu 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 Vamos 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 Ah, bueno Ahí está en todo ready ¿O no? Falta de este nomás Vos ponete de rosa Sí, sí, sí Se tiene que ir a cambiar Se tiene que ir a cambiar No sé ¿Cómo no te lo hiciste? Hijo de puta Pasa que Soy un Boludo Deo Che Eh Bueno Yo no tengo weapon No Acá Debe haber Acá Yo me tengo que ir a comprar Igual cargadores Ok, dale Vamos A la Ahora se le piola No, no, gente Vamos a la 81.5 81.5 Mirá La radio Siempre quedan a mano Bugwe Bug de mierda Cubanchain Chain Dímelo Forro Estamos a TR Amigo Encima ahora me traje Todos los autos Rosita Acá al barrio Así que Tenemos ahí Para Para ver un par De volteretas ¿O no? Ok, sí Pa Uy Me estás queriendo La guacha No me la conté ¿Quieres sexo? ¿Quieres sexo? No Creo que quiero otra cosa Oh Entonces No vale la pena Amigo Sal de ahí Ella no es la indicada Para Estar a ti Amigo Es que Se ve muy bueno Con el modo visual O sea Excesivamente Facha Che Muchacho ¿Qué? ¿Me pones la puerta Este que está ahí adentro La dejé guardada? 85 Digo 81.5 La radio Pónganse todos Ya estoy ¿Quién más falta? ¿Qué sale? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un par de reuniones Ahí pendientes Para hacer Ahora tenemos que Hablar entre nosotros Y yo aún acuerdo Que vamos a hacer Con los vecinos Porque ahora me acaba De confirmar Que tienen el punto de meta Así que Nosotros tenemos El de la cosa ¿Querés que me traiga un camello? Para que seamos más ¿O no? Eh... Y podría ser ¿Eh? Pero no sé Si Pasa que Tiene mucha info Para un camello Quizás Pero Si es Zully Sí O sea Ella no vio con los colores Y demás Obviamente No sabe que somos nosotros Pero Claro Y quizás estaría bueno Primero hacerle ahí Una reunión con Elsa Para darle droga Tipo Como para No sé si traerla de una Porque tipo Hasta ahora Ni hizo nada No trabajó para nosotros Pero Pero Porque si Y para mí Primero que venda un poco Y después De una Empezar a incorporar Claro Ahí vos ¿Qué vas a decir? Si era tu guacha Y te la quitaron En tus ojos No digo para incorporarla ¿Qué? Yo diría que ya se meten en esto Y nada Bueno Pero si la metemos acá Y vamos a tener la reunión De la meta Y todo eso Y bueno Pero tiene máscara Y demás Si Si no Igual no Yo diría que todavía no Primero Vamos a hacer Hoy La cuestión esta Que hablamos Que íbamos a hacer Y ya después La podemos ir incorporando En las reuniones Más que nada Ok Bueno ¿Quién más queda? Entonces muchachos Ahí para llamar Creo que estamos nosotros Nomás Por eso te lo decía Pero Como camello Lo otro van a venir Igual Si dijeron Que si o si venían Guay Vamos a cambiar Vamos a hacer ahora Dale Vamos a que se cambie Porque yo tengo una reunión En el norte Ok Bueno Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos todos juntos A que se cambie este Y después Hagan todos Cada uno lo suyo Hasta que Lleguen los demás O no Dale Si eso Como quieran Si lo mío es un toque Voy a visitar a un amigo Bueno dale Vamos Vamos a acompañarlo acá Este Para que se cambie Es vení Así te lo ponés Una vez Boludo Vamos ¿A cuál vamos? Vamos a cualquiera Amigo Te seguimos Dale Al que sea ¿A cuál sigo? A la de Barrio Bajo Alguien agarre mi auto Si querés agarrarlo vos Compa Si si Guarda este Guarda este Y voy bien No querés Subir conmigo Así no Ah no Ya tenés ese Si iba así no Corta Mambo Vos Sachi No no Voy en ese Voy en ese Vamos en ese Vamos en eso Dale Y el ciclo Está conmigo Esperá Esperá La viejo está acá La verdadera bocina ¿O no? Pa No Ahí está ¿Cuál es más gángster? Creo que la tuya No Alta bocina ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Nos fuimos? ¿Te gustó esa gente? Oye Vamos Acá no Precupe 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 ¡Epa! Ándale, ándale No 8 Alto flat Ándale, ándale Ipa, ipa, ipa ¿Qué vole? ¿Qué vole, compa? Che Estás atento Que si vemos poli cerca Nos sacamos la Dale Vamos escuchando Eso Joa Que bien que se vemos Ah, mira Mientras más la mantenía apretada Va subiendo la velocidad Va subiendo el bip Como ella Bro Boe Boe Que playas con ella Mujer tan bella Yo con una botella Acá no se puede creer O si Que pelotudo Acá no Que boluda Bueno, acá estamos re donate La matan a donate Para hacer un señor Con mi mona Yo creo que alguien quiere O hay un gil ¿Qué te va a querer poner? ¿Te va a querer poner lo mismo que nosotros? Eh, ¿y sí o no? Sí, sí Sí, sí Pasa los talles Eh, 2-19-2 El jacket Y después, obvio Si ponete mochila Otro gorro Tipo, no te motel Claro, eso acá Bueno, te querés cambiar ahí La banda Nuki Para estar ahí más Acorde con la situación Ponete El pantalón 104-10 Para cosas así, boludo Un pará Un pará que no lo guardé Guardalo, guardalo ¿Hay alguien en stream, gente? A ver este ¿Para dónde arrancamos? Bueno, ya estábamos al río Va a hablar ahí con Con los Sí, sí Ok ¿Eso no era novia? Sí, sí, no Sí, sí Bueno, primero Bueno, entonces Vamos a la ubicación de arriba del Riova Y vamos Aquí, acaban de pasar aquí Adelante en el estacionamiento Vamos a poner un techo de una casa En la esquina Vamos a poner un techo de una casa Estoy escuchando unos ahí secuenciando Amigo, ¿qué pasó? Con chaleco encima, boludo Oh, mirá, qué cagón Con chaleco encima Dice y todo Sí, sí Escuchame la radio, hijo de mil puta ¿No estás en la radio? No, 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 por eso ¿Cuál era? La radio es 81 Para que no te la puedo decir Porque mirás y me están viendo Escuchando de más allá Oh, ¿quién está hablando así? Mándame un mensaje, boludo A ver, para ¿Qué hijo de puta, amigo? La concha de tu madre Reinicien todo ahí el... Reinicien todo ahí el Bluetooth, muchacho Sí, sí Bluetooth reiniciado, perro Bueno Vamos a hablar ¿Qué vamos a hacer con el punto? Porque agarra Y el vecino no me quiere dar el punto Claro, viste Te dijo Te farmé Te proceso la mente Y yo al toque le dije Que yo tengo un contacto Que todavía no me lo dijo O sea, los dos teníamos el mismo plan Tipo de hacernos los boludos Y conseguir la cuestión Pero Podemos hacer esta Hacemos un intercambio de puntos O Que ellos Nos den la joya que tienen Y por un porcentaje Se la cambiamos Y nosotros hacemos lo mismo con la meta Sí, sí Exactamente Eso te decía O no Lo ideal sería Estar tranquilo Y tener el punto a nosotros Y que ellos tengan el punto Es que no sé ¿Salimos perdiendo a nosotros? No Es que ellos tienen como 3.000 joyas 2.000 y algo deben tener Y eso es bastante plata Y ya lo vamos a conseguir lo otro En cualquier momento En algún momento Claro Y a lo otro no es inconceguible O sea Si ya lo tiene una persona Significa que está ¿Entendés? Antes literalmente no existía ese punto Así que Nada Vamos Lo ideal para mí sería un intercambio Yo le doy el punto Él me da el punto En caso de que no se dé Hacemos Bueno Negocios Tipo nosotros le llamamos ladrillo Y ellos nos dan su joya Sí, sí Bueno Vamos a decirle eso O antes de decirle esto Que creo que lo vi medio secuenciando A los vecinos ¿Quieren hacer la reunión con Con los camellos? Y vamos Que lo más fácil O la hacemos después Como quieran Para mí No hay uno primero Después El que ustedes quieran primero Y yo la quiero a tu vieja ¿Vos qué decís? ¿Se presta? ¿La gorda? ¿Vos te pensás que te va a dar bola? Pendejo puto Ojalá fuera pendejo Yo Si no a mí Si me bancan Voy un toque al norte Y vuelvo Es muy urgente ¿Para allá lo del norte? Porque estamos todos acá Y de A3 no podemos De A4 sí Pues a A3 No, no Bueno Vámonos juntos Después le de la aplicación ahí Ok, ok Bancame Que de paso Lo llamo ahí Al Ricky Que me dijo Me pueden dar Un minuto Para hacer Una cosita Robito Un falsificador De Mándale, mándale Ya vengo ¿Dónde está el Ricky? A ver ¿Cómo lo tengo al Ricky, amigo? Como Ricky Fu, ¿no? Ahí está El Ricky inglés ¿Cómo que le subo al Ricky, hijos de mil puta? O sea O sea Yo te inflamo, amigo Además Tengo el micrófono re cerca A ver Tengo el micrófono re cerca, boludo Oh, 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 hola Ahí está Rompí un par de oídos Manga de puto Para lo que decían Que se escuchaba Despacio Hijo de la chingada madre Hijo de la chingada Perra madre Mira, dime ¿Me escuchá? Ya Dale Estamos acá Ahí vamos Dale, dale Venite Ya, ya, ya Muchachos Nos fuimos Vamos al barrio De acá de los vecinos Bueno Esperá porque Borito fue a hacer algo Dijo que ya venía Voy directo para allá Voy directo para allá Dale, dale Venite Ahí lo hacemos rápido Y después Están ready Yo le voy a pegar con la Glug 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 No, guay Yo escucho todo Pues inicia ahí El cerebro Ahí está ¿Todos sin arma? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, cabrón? ¿Qué es lo que, compa? ¿Cómo te llamás? Bueno Uy, pará Ah Eran los vecinos Perdón, perdón, gente ¿Qué pasó? 5, 5, 5 Animaciones Esperá, brother Que no puedo Sin caminar Sin caminar Sin caminar Sin caminar Sin caminar ¿Qué es lo que, cabrón? Nada Era para hablar Eso del punto de la joya Al final Lo tenemos No usan radio ¿Qué cosa tienen? El punto de Donde se compra una joya El punto donde se compran las joyas Sí, sí ¿Y ustedes tienen el punto donde se compra la meta? No, el punto no Estoy haciendo negocios con alguien que me la lava Que me la procesa Ok Y si ustedes me la dan Se las puedo traer ¿Y si te damos qué? Los ladrillos ¿Y por qué porcentaje? No, no Vos te lo hago así nomás O sea, sin cobrarme nada Por ejemplo Yo estoy en los ladrillos Y vos me da Si me da lo de las joyas Hacemos ida y vuelta Claro, o sea Lo que yo te venía a proponer Era eso O sea Decirte ahí O sea Yo no tengo ningún problema En darte el punto de la joya Porque vos sabés que Lo buscamos una banda Los dos Y que Nada Yo ya vendí Dos mil Cien por ahí joyas Y me dio más de setecientos O sea A la verga De ruta Está ATR Así que Así que nada Tengo dos mil joyas Perfecto Ahí ya tenés setecientos mil Amigos Si lavamos el dinero Hoy vamos a tener Tres millones en blanco Por eso Nosotros tuvimos la misma Por eso te digo La mejor Papu Bueno Hacemos eso entonces Si pero En realidad A mi me serviría Que vos me de a mi El punto del laboratorio De la meta Es que yo no lo tengo Porque Y Quien es la persona Que lo tiene O sea yo estoy haciendo Para hacer contacto directo Claro Porque si no Si es así el sentido Podemos Hacer la misma cuestión Vos dame a mi Y yo te Te saco la Te traigo la plata De la joya Entendés Como quieras Y pero Vos yo me agarro Un porcentaje De la joya Vos te agarro Un porcentaje Del otro Pero para que Gobir No agarramos Ningún porcentaje Lo doy Y ya está Si es verdad Pero la concha De tu madre Dame el punto de meta Te conviene más a vos Esto hijo de puta Pero no tenemos Es que en realidad Nosotros no tenemos O sea tenemos Tres puntos De donde se consigue La cuestión Pero no tenemos Laboratorio Que es lo más importante Claro Si si Yo tengo dos puntos Ahí de Progresado de meta Claro Y Tengo ahí Un contacto Que pude hacer Que tiene el laboratorio Pero me dijo Que boca cerrada Te lo digo a vos Porque sos vos Y que me pasen los ladrillos Yo se los paso a la persona Claro O sea Y cuando me traiga la meta Te la traigo Esto sería Literalmente Yo te lo doy Y vos no me cobrás nada Me traes exactamente Lo que me tenés que traer Si si Exactamente lo mismo Porque cada ladrillo Son 100 gramos Entonces hacemos lo mismo O sea Yo te digo Exactamente Sin cagarte A cuánto se vende la joya Y te traigo La plata en efectivo ¿Entendés? O sea Te traigo todo el dinero sucio Que ya te dije Que Creo que 200 ¿Cuánto te da la joya? ¿Entre 230 A 260? Si Ponele que eso Son 70 en sucio Uh De ruta O 60 Entre 60 y 70 Depende cuándo Te haya De ruta en 12 Pero O sea Yo Perfecto Yo tenía 2.800 Por ahí No 2.800 No 2.800 No sé Algo por ahí Pero me dio 710 10.000 Por ahí En sucio Ok Así que podemos hacer eso Hacemos eso entonces O me girá toda la joya Yo Te consigo ladrillo Te lo giro Y vos me lo procesás Y hacemos ahí El verdadero cambio Ok ¿Te va? Hasta que Vos Te consigas el punto de meta O lo consigas yo O la cuestión así ¿Entendés? Si vos consigues el punto de meta Y me decís dónde es Yo te digo dónde es el punto de la joya Ok Yo con esta persona Estoy tratando ahí De Tratar de sacárselo Claro Si lo saco Te lo paso Perfecto Y bueno Estaría piola Que entre nosotros Dale Igual no te la puedo traer ahora Los en sucio Te la vas a tener que traer ahí Cuando La GoPro Se le acabe la batería Porque Viste Ok Ok Listo No se pueden hacer esas cosillas La ruta Dale Pero Bueno Hacemos esas Si querés Anda girándome la joya La guardo Y Te recabió Tengo 700 En sucio Para mí solo Dale Vos pasame los ladrillos Que después me los fumo todos Dale Yo te doy todos los ladrillos Y ustedes se los fuman de ustedes Y no nos dan nada Uy Que rico Me parece 100% reactiva La idea Pero bueno Dale Vamos a hacer esa Y Ah Escuchá Esperá Esperá No hay chance De que si le doy las joyas O sea Vos vas a las joyas Las dos mil Y te dan el dinero de una Eh Si Y no hay chance De que alguno Que No tenga ahí los lentes Lo pueda hacer Así puedo lavar el dinero Porque me van a llamar En un rato Para lavar todo Pasa que el único Que sabe el punto Soy yo Y No se lo puedo explicar A ellos Porque yo estoy ahí Viste Estoy en eso Claro Sos un chupapija Soy muy chupaberga yo Exacto Me conociste rápido Te llevo a ver sin bandana Te voy a buscar Y te voy a matar a vos Y a toda tu familia Ojalá amigo Ojalá Una bronca Le tengo a mi familia Listo Ojalá Hacemos eso entonces Bueno dale No se olvide nada Vamos a hacer eso O sea Vos me pagás 50 pesos Y yo Te pago 50 pesos Chupo la pija Ah ok Sí 50 pesos ¿Entendés? Es negro ¿Y no tienen ahí Dinero sucio? Sí Sí Tenemos bastante A ellos también Le hablaron Yo le propuse lo mismo Ajá Perfecto Pa Estamos en esa entonces Estamos en esa Rey Bueno Vamos a ir a salir A cazar a Azul Ah mirá Ah mirá Justo de eso Te iba a decir ¿Alguna novedad? ¿Con algo? Yo a los Azulcitos Los sentamos a todos ayer Vinieron al barrio A joder No huacho No vinieron a amenazar ¿Amenazarlos? Ah le hablaron a usted A nosotros ya ni hablar Sí, sí Nosotros pasamos por la puerta Al barrio de ellos Y nos dispararon a la rueda Los esperamos Y los sentamos a todos A todos Por eso Por eso Son re pich Sí, sí Ahora vamos a ir a buscarlos Y exterminarlos ¿Qué te iba a decir? Bueno ¿Hay otra novedad de algo? ¿Por ahí? ¿Alguna otra data? Voy a ser papá Bueno ya perros ¿Pota? Sí Me cogí a tu hermana Una gana de cogeme A tu hermana La dejé embarazada Va a ser tío Felicitaciones A mi mamá no Le hagas resordo Bueno muchachos Entonces váyanse a la mierda Con todo respeto Obviamente Con mucho respeto Hacia la mierda Sí, sí Acá somos todos Colores mierda Así que no pasa nada Alto paso Se tiró aquel Bueno Entonces Estamos en esa Cualquier novedad Me avisan Yo ahí Cualquier cosa Se la aviso Vos sabés Estamos más que ready Che ¿Y no saben algo de De algo nuevo De alguna organización nueva O algo Algo distinto? El otro día Pasamos ahí por Barrios Bajos Y vimos uno Negrito Mire Ese que está ahí Le voy a meter un tiro Está dando vueltas Por todo el lugar Y quiere robar autos Yo se lo voy a pegar Entonces Qué penejo de mierda Estábamos ahí por Barrios Bajos Dando vueltas Y encontramos una gente Vestida de negro Repicados Que parecían bastante Bastante Principiante Digamos Miró ¿En qué zona más o menos? Ahí cerca del barrio De Los Azulcitos Y los agarré Y les voy a meter El dedo en el culo Y si no quieren Que les meta el dedo En el culo Les voy a meter la pija A la oreja ¿Entendés la referencia? Olvidate Vos le tenés que meter La poronga en el orto ¿Y alguna novedad Con el poli de mierda El pelado chupaberga Ese huevo kinder Que estaba pasando por acá Dando un par de vueltas? No, no Nunca más volvió a pasar Ni a joder ni nada Así que Quedaron pillos Mirá Mirá Se repicó Se repicó Compa Por pillos Lito Está para cortar en la pierna Lo querías hacer cantar Bailar Todo Si, si Lo hagamos tirar chistes Tomá Tomá ¿Qué te dijimos hijo de puta? ¿Qué te dijimos hijo de puta? ¿Qué es para de dar vueltas por acá? ¿Qué onda feo? Mirá como quedó todo contracturado Arroillate Arroillate Quedate como tu hermana Después de chopar la pija Arroillate Si, alta puta esa Tremenda zorra tu hermana Arroillate hijo de puta Ahí está, ahí está Torticoli ¿Qué onda torticoli? Jotel Mete el bate hasta el ano Que les haga por la garganta Eh, pero con vaselina Por favor Pero cállate Cállate Que nadie quiere escucharte Hablar que te cae ¿Y qué hacía para que te chupapija? No sé Anda buscando auto No sé ¿Qué te cae? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Estaba preguntando No, está mintiendo Ahora te va a quedar aquí Arroilladito Hasta que nosotros Se nos den la gana De soltar Dame un beso en la pija Ya Uff ¿Puedo sacar foto? Más vale que podés sacar foto Dame un beso en la pija Porque te volamos la cabeza Acá nomás ¿Le besa al tío? Perfecto ¿Sacaron foto muchachos De este? El besachota McLean Para el garage Sí, sí Perfecto Esto va para el collage De foto ahí Que tengo de giles Que me chupan la pija Como este Full HD Full HD Olvídate 4K Ahí está Llevalo que descansa Allá en el garage A la mierda Más medio tosco Por lo que veo La hermana Arrodillada va Bueno negro Vamos ahí A buscar a los azulcitos Cualquier cosa Le tiramos la data Rompale la cola Perfecto Perfecto Suerte Nos vemos Igualmente Eso sí Les iba a decir Hay unos por ahí Que de azulcito Que me están siguiendo Sí, sí A nosotros también Vos quédate tranquilo Amigo Vamos Ayúganse a sus coches Bestia trepa rocas A la verga matos Somos la pinche Vara hijo de puta No, mira Va el machatra De reversa De reversa Bueno Vamos a cosas Entonces ahora Vamos a Organizar una Ah no Vos tenías que hacer Algo Compa Sí A ver Vantame Que no sé Si Pero Cuánto tiempo Te tarda O sea Cuánto tiempo Claro Y si no Cuánto tardamos Nosotros En hacer No Si no Lo de ustedes Es un viejo amigo Nada más Pero si no Vamos con ustedes Hagamos lo que tengamos Que hacer Y después Yo lo veo Ok Ok Bueno Hagamos Hagamos eso Entonces Busquemos el camello Repartimos todo Vamos a buscar la guacha ¿Qué otro camello hay boludo? Creo que no tenemos camello No, no tenemos por la radio No, no tenemos otro todavía Yo me puedo poner en búsqueda Pero por ahora no tengo nada Yo tampoco Me tengo que poner en búsqueda también En búsqueda de un camello La idea de qué vamos a hacer Qué vamos a hacer O sea Con el camello Con el camello Sí, habría que darle ¿Te lo vamos a tirar hasta el cuello? Habría que darle droga Para que venda ¿Qué le vamos a dar entonces? ¿Cómo? Esa es la poli aquí ¿A dónde? No veo la poli ¿Qué? ¿Dónde? Yo no vi poli No, pero escuché Sirena Ah, pero no Creo que son Por acá no hay poli El coque No juega más Me parece, gente Está el Ricky Pero el Ricky no es camello Está la guacha No, la guacha del Gomi Así que no sé ¿Qué onda? Bueno, díganme Y bueno, no sé Lo de los camellos Yo diría no hacerlo ahora Porque ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah En lo plano El manoplano ¿Qué pasa, hermano? Mira, mano También robo secuencia Allá atrás, oíste ¿A dónde? Allá atrás Los bichos ahí Sí, los de azul Sí, están Con tres carajos ahí Manos, arriba Medio en la calle Un desastre Ah, sí Manos arriba están Está reportado como robo O sea, ¿lo están secuestrando? ¿Los están secuestrando? Los vecinos Tenían a unos ahí Uno de franela azul Y otro de franela verde Manos para arriba Un poquito de vaina Ah, uuuh Bien, bien, bien Le voy a dar un traje entonces Que si los agarran Que nos llamen Va, no sé Tipo para sacarle data ¿O no, no? No, no No, no Listo, no dije nada No dije ni una sola palabra, perra Ah, no se puede hacer eso Bien hecho Bueno, estamos ready Entonces, muchachos Lo que sí Que no hay No hay camellopoli Hay uno solo Si quieren podemos activar la reunión Ahí como para Como para ¿Cómo se dice? Darle droga para vender Pero no sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hacemos ahora? Lo escribo Desde el número satelital Dale, bueno Vamos a un audio entonces Y lo hacemos Y después Pinta Pinta hacer la cuestión esta Del helicóptero Después ¿O no? No, en Eppel está Gente, en Eppel está Lo bañaron No sé cuánto Yo estoy para eso, eh Eh, sí, sí Como quieran Podemos hacer también Necesitamos munitions Eso sí hay que ir a comprar Ahí el Lobo tenía Como 25 cargador Igual o no Ah No sé, no lo escucho No, yo tampoco Y el Ricky no me contesta Para hacerme la cuestión Ahí con el amigo de él El que me dijo Que conseguía la data Para los pendrive ¿Verdad? Sí, sí A ver Hola, hola, hola Ahí sí A ver sí A ver sí Dígalo Activo Está hablando como Pendejo No, no, no Que está bien Que está bien Eso Lo que dijeron ahorita Para la vaina Los caramelillos Somos nosotros Nada más Bueno gente Sí, somos nosotros Vamos a tener que tirar Un anuncio ahí en la ciudad Se busca camellos Para banda oficial Ok Sí, sí Ahí lo tiro Especialmente que no sea espía Pero no es Pará, pará Pero puede ser espía Páginas amarillas Todos gan ¿Cómo? No, me la conté Lo ponemos en páginas amarillas Todos gan ahí Páginas amarillas Se busca camellos Vendo Vendo No, vendo Vendedor de caramelo Busco vendedor de caramelo Con experiencia Por favor Manda el currículo Al número A Candy Shop La Cruz Vendedor de medias Buscamos gente Que se Le vaya bastante bien En el ámbito De las medias Que venda Soquete Medias largas Medias gruesas Medias finas Medias que se les haga Un dedo para afuera Meta, marihuana y coca Medias verdes Medias azules Y medias blancas Sí, sí Y podría también Listo O si no vamos secuestrando gente Y vamos a decirle Vos sos muy camellos A partir de ahora Ah, una suerte Pero bueno gente Entonces ¿Qué dicen de hacer? ¿Pinta una cuestión ahí Bien Bien jodida? Yo estoy para la que sea Che, y el número ese Que te había hablado la otra vez ¿Por qué no lo hablás? Para preguntarle si está ready Para juntarnos hoy Mandé un mensajito Eh, me salte ¿Te acordás? Yo creo que le mandé El del 15% de lavado Y todo eso Sí, sí A ver Una mujer que le guste guayala Que no sea así Si le guste bella Que a alguien le guste Échate pa' acá Pa' ponerte bien Ya Ok Este amo los pibes Tírate que Tírate un paso Pírate que Demuestra Demuestra que esta noche Vienen dando cocotazo Que pinta un cuadro Nos ponemos a hacer un cuadro Eh, sí Si tenés algo que hacer Gomi Andá Tranqui Pero ¿Cuánto tardás Decibo? Sí Por lo menos Una media hora Dale, dale Andá Andá tranqui Dale Avísenme Que van a hacer Y eso Vayan avisando Me salgo de radio Por si acaso Eh, bueno Entonces Andá tú Vas a hacer lo de tu amigo Ahí se le mandé Dale Bueno Ahora sigo en 20 minutos Más o menos Que me está hinchando Los huevos ahí Bueno, dale Andá Y vuelvo No podemos meternos A su barrio A tirotearle Uy, estoy escuchando La voz de Byron En mi cerebro El MG Que podés hacer así Pa Listo Ya sé que Byron Quiere matarlo A las azules Ya lo sé Ya lo sé No me digan Que no es así Porque yo ya lo sé Una mujer Que le cute Guayala Termino Y les aviso Sale eso Pa Che Subite Subite Vamos a dar un par de Un par de Volteretas Ahí No No Escucho todo Que pasó Mi rey No quiere ni con mi auto Ahí atrás Músculo escape Reiniciar charla Ojo Aquel tamás de Rutix Dale Muevelo Muevelo Vamos compa La verdad No tengo ni idea De qué mejor Amigo Lo mejor Es que te guardes Ese dinero Y puedas Ayudar A tu familia A progresar Esto de mierda Eso padre Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Escucho De todo Y reiniciar Las cuerdas Boludo Y dejar escuchar De una Baja volumen A los otros Cuando los de la banda Con quien te lleva mejor O sea Con todo Me llevo igual O sea Va con Chali Creo yo Que me llevo mejor No Amigo Mal Y que No sé Qué Qué pasó Están escuchando Cosa rara Que sacaron Un Amigo Estamos Dale Dale Piola No 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 Tranca 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 Que se sientan Rezarpados Pa Estas son Las otras Putas Ja Qué puta Gato Se sienten Zarpados Amigo Igual no No podemos Hacerlo malo Tenemos Die bala Cada uno ¿Todo bien Ahí atrás? Me la pensé Que lo están Secuestrando Ey Que onda Amigo Tira Un Lai Jodini Vente 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 Para acá Para atrás Que onda Que onda Que Amigo Que me choca No nos Puedo Hacerlo malo ¿Qué están Haciendo Bobos? Miren Que Que Hacen Están Dejándose Otra 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 Máseramente. Amigo, nos fuimos asaltando, Pancho. ¿Qué hicieron, boludos? ¡El otro huevo no hagan para la risa! Si yo tenía la secuencia, yo iba a bajar los tiros, boludo. Vamos a buscar, vamos a buscar bichas para allá arriba. Igual quieren que... o sea, ¿están volviendo? Pero, Pancho, hablen qué van a hacer, no sean giles. O sea, literalmente Si ellos querían, lo podían secuestrar ustedes Y nosotros no íbamos a poder hacer nada Y listo, secuestrados todos O sea, hable que van a hacer No, es que no iba por ahí, no iba por ahí tampoco Olvídate, no iba por ahí Paramos y ya Paramos y tal Y ya Eh, lo vamos viendo Dale, a ver cuánto corre esa mierda Traspasó un auto Pa' ponerte bien Bellaca Che, mod ¿Se escucha lo que me hablan? ¿Es verdad que se me escucha abajo la cuestión esa? ¿A dónde fueron? No sé, ¿qué pasó? Eh, vamos pa' sonfusón, papi Camino sonfusón Amigo, me tienen mal las voces, men En mi mente, qué mierda, weón Se escuchan más fuerte los otros, amigo Amigo, escucho toda la ciudad hablando, weón Y los otros Que no, que tomate el agua Que mira los Mira los rosales Si, también quieren quilombo y tal Y yo, como que en co... Que rato Abajo a tu micro subilo Es que yo escucho bien, gente O sea, es raro que usted escuche mal Acuérdense de que si van al swanfon son tantos que nadie los siga con los colores Porque en ese lugar sí que estamos jodidos Guarden el auto apenas, tenéis Ponerle ganancia en el OBS Amigo, en el OBS me parece que estoy saturando Además, oh, oh, ahí se me parece que estoy saturando Configuración 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chat de voz Volumen de chat Mirá, máximo Ah, no, no, no Está bien Está flama Bueno, gente, no sé No, 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 no Ah, a ello le bajo volumen ¿Cómo hago para bajar volumen a ello? Chat Volumen de chat de voz Ahí está Come, dice, nada Estoy re bien de comida Mirá todo lo que tenemos, amigo Quiero hacer la reunión ya con la mafia, boludo Para comprar todos Imagínense cuando compremos la guanaca y el mosquito, amigo La guanaca y el mosquito Somos nosotros Lo recacamos tiró a todo Lo recacamos tiró a todo Che, ¿no éramos cuatro? Ah, eso fueron los otros dos, ¿no? Hacen sus cosas Sí, 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 sí Ah, ok Tírate ahí un cargador Compa Ay, acá Sí, 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 sí Igual, igual Una mujer que le guste Un guayala Que no sea que sí le guste Bella que al que le guste Todo lo que ha pasado Yo me siento triste Todo lo que se ha pasado Pero no tengo bala ¿Cómo que no, compañero? Ahí, ahí adentro Ahí, ahí balas, boludo Sí, sí Por lo que yo te quiero, amor ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? No sé a dónde ha ido 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 Che, todos llévense un chaleco Pero no se lo pongan Solamente lléveselo encima Ok Por si pinta alguna Para estar ahí bien A cubierto, pa A colchonar O sea, no vamos a ir A buscar quilombo Vamos a dar vuelta Pero si pinta, pinta Vos sabés Siempre que está ahí Claro, claro Activo reactivo En la secuencia, padre Y no se regalen tanto Para el secuestro, boludo O sea Traten de avisar Todo lo que hacen Por lo que yo Te quiero, amor Recontamos asistencia ¿Quién anda Fuera de aquí De Swamp Buscamos la La Camacho Bueno, a ver Sí, sí, sí ¿Sí, no? Vente Dale, dale Subite, subite Buscamos la Camacho Subite, subite Un laberinto Sin salida Donde el miedo Se convierte en amor ¿A quién vamos a secuestrar? A nadie Nosotros a nadie Pero le dije Que tengan cuidado Porque tipo Somos tres Y si vienen Entre a seis Y nos quieren secuestrar Y nos primerean Apuntando, ¿no? Se la viene Me la monté, compañero Dale, dale, ¿no? Che, igual no lo chocó Dale, dale, dale Que eso anda en secuencia Dale, dale Que eso anda en secuencia Amigo, yo oí que No, viste que lo chocé Voló Me hizo Y yo volé Y la moto salió por el árbol Mira, ya pasaron los asustitos No, ya sé Pero What the fuck ¿Qué mierda, güey? Que estoy subiendo A dos sujetos armados ¿Qué? Uy Nos quedamos en 81.000, ¿verdad? Era el What the fuck Estas voces amigas Ahí te pasó la transferencia Motos, pero Este Pero no, no te puedo ayudar Escucho la voz de nook Eh, no, 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 no No, no Copo, ¿a cuántos pestañazos por segundo te va a ti tu coso, huevón? Ahora Dale, dale Después si querés Vas a estar, ¿no? Dentro de un rato Ok, para Sí, porque quiero verlo Ahí corranse Corran a este Y sacan la otra Qué buena bocina ¿Qué es? Genhouse Eh, ¿quieres ir a ver lo que es? ¿Quieres ir a ver lo que es? Bueno, vamos en esta, ¿no? En la Camacho Mmm, vaya, yo prefiero la Camacho Es la Camacho La Camacho Andaba más duro Pasa que No, no está acá, ¿eh? ¡Leximo! Uy, amigo ¿Qué? ¿Diez? Diez pestañazos por segundo ¿Eh? Pero eso porque ahí borré el caché del celular Che, ¿la Camacho o el Sultán? Camacho, papi La Camacho La Camacho La Camacho Nos fuimos Tra Bajamos No, no la ves, amigo ¿No? Tú la ves, brother No, no, no No, amigo Guárdala y vuélvela a sacar, por favor Hostia, tío Hostia, macho Pero qué putada Decime que la ve ¿La ve? Sí, sí, sí Piola, piola ¿Sabiste? Lobotomía Lobo, bo, 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 bo Voy, 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 voy Lobo, bo, bo ¿Cuándo colorcito, guacho? Mal Bueno, ¿a dónde vamos, entonces? ¿Vamos un par de vueltas por Barrio Bajo? Vamos Sí A ver si encontramos a alguien nuevo, viste Que dicen los rumores Algún mamagüevo Algún mamagüevito ahí Que se quiera montar por el huevino Algún mamagüevo Dale, ve La nena no se compara Si, es mejor iré más auto, gente Pero Tampoco es malo ir así Che grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Va a ver quilombo Va a ver quilombo Che grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Lo mamá picotón Míralo Ahí con los guachos Haces el piola No te lo gola ¿Y ese auto de atrás? ¿Es de un sin cerebro? No, no Me parece Que sí, eh Ahora Que haya sido usado por un sin cerebro Lo dudo Vos sabés, no, Perry Aquí Resecuenciándola Resecuencia, pa Este barrio está lindo Amigo Vos sabés Por aquí Allá Sigue derecho Sigue derecho Y después alista No, no, no Por aquí no Para que veas Unas casitas ahí Que Están abandonadas ¿Sabes? Pero invadí las ibas A verlas ¿Dónde? Pero por aquí Por aquí no Por aquí ¿Por acá? Dale Dale No, no Por aquí no Para allá Dale para allá Pero para allá ¿Dónde es hijo de mil putas? ¿Me escuchás? ¿Dónde te marqué? ¿Dónde te marqué? ¡Dó! ¡A la mierda! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy No, amigo Mal te estaba hablando No, guacho WTF No termina No Y este barrio Está lindo ¡Ufff! Guacho Alto barrio ¿Eh? ¿Y estos? ¿La facherita Te barrió? ¿Qué dicen ustedes? Y mirá Tapio Lazo Ahí me seba Tiene una pared Casita linda Ahí Grafiteada ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Y esto qué onda? Yo me acuerdo que había gente acá ¿Se habrán mudado? ¿Se habrán mudado? ¿Se habrán mudado? No, amigo Eh, guacho ¿Qué? Ah, ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí Dímelo, papi Ah, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la mañana? Está lindo este barrio, ¿no? Vamos, vamos a ver para allá 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 Vamos a hacer la del parkour, ¿eh? ¡No! 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 ¿Qué dicen ustedes, gente de la rotonda? ¿Pinta a mudarse de barrio? Se repudrió Se repudrió Nos paramos re de mano Uh, mirá este tallercito, ¿eh? Está medio abandonado Pero yo creo que lo podemos abrir, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Toy aquí atrás? Sí, sí ¿Se repudrió? Uh, amigo Mirá esto Lo que tiene de bueno, amigo De mudarse a la rotonda Es que todo el server quiere la rotonda Entonces, si estamos nosotros Van a venir todas las bandas Está bien cerrado A querer sacarnos a los tiros Y eso estaría re peor Porque es más rol para nosotros Está lindo Ya que nos cerraron el concesionario Podemos abrir nuestro propio tallercito Por acá, ¿o no? ¡Pinta pa! Hay que ver Hay que ver igual Hay que ver No será el compleí para el portón Igual no es nada seguro Porque Hay que ver cómo están los papeles Y cómo está la cuestión Pero Grove Street está más piola igual La verdad que a mí me gusta más Grove Street Pero Grove Street es de los family o no, me imagino Sí Pero lo que tiene Grove Street Es que Es un barrio muy bueno Que nadie lo pide Y si yo me mudo Es para buscar más rol Entonces Fija que van a venir una banda De bandas A querer cagarnos a tiro Por la rotonda Entonces va a haber una banda De tiroteo en el barrio Y eso está piola Está cerrado Che, pero bueno Podríamos ver Después voy a averiguar ahí Con quién tengo que hablar Con qué vecino Para que me Me habilite ahí Si me alquila las casitas Está lindo el barriete ¿Cómo vemos ahí El tema de la toma, mano? ¿Qué toma? ¿La toma? ¿Cuál? ¿La toma de aquí? ¿Cuál? Vamos a tomar esta mierda La toma La toma Aquí La toma Amiga Hay otro Y pasa que acá no sé quién vive Pero si vive gente Hay otro Se la damos ¿Y este? Che, compa ¿Vos no sabes quién vive por acá? Todo bien Vení ¿No sabes quién vive por acá, pa? Te estoy hablando bien Negro feo No te hagas el peola Guacho ¿Este es tu barrio? ¿Este es tu barrio? La concha de tu madre De tu barrio Porque te vamos a sacar Por la mala Si no contentas Gato Uy No No Pelea acá ¿Eh? Se la van Toma Gato Toma Guacho La rotonda de la cru Ahora Puto Ya era re fácil Tomar la rotonda Bueno gente Lo que pasó Era que el concesionario Los concesionarios Por así decirlo Está ¿Cómo se dice? Uy Que fija Entonces Está piola o no Si no tomamos Aquel edificio Que tal Ya Mira La ciudad Piso 45 Ahí si sale bien piola Una toma Uy Mira el otro El abuelo tuvo que sacar Al concesionario Porque lagueaba el cerdo Y el otro Es por aquí Ni él Uy Esto está zarpado Amigo Y este es medio Medio Nos paramos Redimano A mí me llama Más la otra parte ¿Cuál otra? Mira Andá para la izquierda ¿La que está para acá? O para la derecha No me acuerdo Estas Claro Ah no sé Era las casitas No Esta no Ah ya 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 me ubico Ya me ubico Aquí 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 Esta 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 parte me gusta más a mí Mira Aquí Esta parte Exacto Esta parte Por aquí A ver Para Quédate acá Frená acá Frená acá Dale con cuidado No ¿Puedo decir Que no hay ni una puerta Abierta Por acá Aquí Justo Enfrente De la camioneta Llegate Se abre el garage Acá No Amigo Nunca había visto Este mapeo Me habían dicho Que había un mapeo Acá Pero no sabía ¿Qué? Ok Saló Compañero Muy buenas tardes Bienvenido Al sistema De intercomunicación Continental ¿Qué podemos servirle? ¿Esta es la casa De CJ? Reputo No, nada Que ve No, no ¿Qué digo? Si CJ era La casa vieja De Frank ¿Quiere que te hable así? Malo Perra CJ Flashé Flashé colores Ese era el narratón De Franklin ¿Esta es la casa de Franklin Gente? Che Está linda Boluda Esta Boluda Alto baño Flashero Mira ¿Qué van a hacer ahorita? Estamos acá viendo un par de barrios Viste Vos sabés como es la cuestión A ver Pásenme Uy Voy Se pasa el baño de mi casa De tu amigo Estamos en Grove Street Pero ahora nos vamos para otro lado ¿Dónde está? ¿Querés que te pasemos a buscar? Estamos en la Camacho No No Vivo 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 Che Está buena Esa ¿Qué onda la encuesta? ¿Qué dices? Alta cortina Tiene bomba Sí De una Listo Nos remudamos ¿No hay otra puertita ahí Que está abierta, no? No, no, no Ahí no ¿Sabés que otra puerta Está abierta? ¿Cuál? ¿La de la concha De mi vieja? No Ah 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 Iba por ahí Pero no era por ahí No era por ahí No era por ahí Vamos a la puerta La otra La de la hermana De los mamagüeos De Soria Azul Olvidate Se repudrió Se repudrió Se repudrió No paró ¿Qué onda, compa? Necesitaba Ray Sí No está, ¿no? Voy aquí Al garaje No va, compa Dale, dale Dale, dale Te llamo Compa Dale, dale, dale Dale, dale Te llamo ¿Qué onda, compa? Usted ha sido Usted ha sido Detuvido Por las fuerzas del mal Usted ha sido secuestrado No, mentira ¿Cómo la conté, compañero? No, me la conté ¿Entonces me bautizaste, perro culiao? Qué guau ¿Qué dijo el porro, weón? Vamos, vamos, vamos Mentira, mentira Mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Che, está chocando un auto ¿Vos lo ves? Voy a sacar mis zapatillas No Que no tengo ni bici Gracias Dale, nos vemos Bueno, compa Nos vemos, Ray Cualquier cosa fuiste al lado Por los malhechores más buenos de la ciudad Los buenhechores Qué pinta Qué guau Hagan una encuesta Rotonda o Grove Grove Street Gente, a ver Los modos Rotonda o Grove Street Ojo Traemos como Tres Logos atrás, eh No me la conté, compañero No me la conté, compañero Olvidó Trollado Trollado, puto Lleva ni más ni menos Que el Swanson Martínez Aquí manejando Ya, a Doña vamos Así le pasó Uy al Boroga Vamos a La villa de arriba La 1314 ¿Sabés? Allá en la presa ¿Pinta o no? Padre ¿R pinta? Hay que buscar algo Porque si no vamos Para el barrio Para el barrio Para el shopping Para el shopping No, no, no No, ya creo que estamos Listo aquí Oh Tenía un Intensator ahí Tal vez ha troleado Puto Uh, no me la conté Un pañeto No me la conté Si no se repudrió Se repudrió Se repudrió Los cogimos Por el ano Un amigo Que es esto Que se puso aquí La rotonda está requemada Pero eso es lo bueno amigo Porque lo que tiene de divertido La rotonda ¿Quién más anda aquí? Si no es el rol Que hay ahí Todos te van a decir Que está bueno Osito Dímelo Estamos en el ¿Dónde anda Poppy? Eh, muy bien Vale Che muchachos ¿No hacemos algún Robo? ¿Y no habías dicho vos El del helicóptero? Si, si Puede ser Pero Si Nos falta uno más Somos cinco Claro Pero Si, pero ¿Cuál es el problema? Es que vayamos nosotros O sea Nosotros cinco Yo no creo que haya problema No, no, no Hay problema Pero para asegurar victoria Pero, claro Nos reparamos de mano Compañero Como siempre Como siempre Amigo Entonces O podemos hacer El helicóptero O podemos hacer Eh Jose Pero No hace falta que se lo tire ¿Puede ser que un escape Ahí bien piola? Mira Yo te hace sincero Bro Ninguna de las dos opciones Me pinta A mí ahorita ¿Por qué? Porque con esta Mamá hueva La basura en los ojos Ando Pero una No sé Tipo Preferiría más Una Una Perse ahí ¿Tú sabes? O un Elie amigo Un Elie Si Estaría Estaría bueno Vamos a esperar A Gomi Vamos a esperar A Gomi Y nos tiramos Un Elie Con él Que viene Ale guacho Vos sabés Nos reparamos De mano Si Podemos hacer Un en el ring De uno Dice Elie No se restraa Salió 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 De una Si Sí Sí Salió Elie Salió Elie ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Dónde está Elie? ¿Tú estás bien ahí? de protection y de bala fría. Ya, ¿pero lo quieren hacer ya? Pasa que no hay nadie, no hay otra cosa para hacer, boludo. Marico, cuatro contra ocho. No, no, cinco. Contra seis. ¿Por qué ocho? Yo necesito... ir al médico. Ir al médico. Ajá. La nena no te compara. Ojo, ojo, que se volteó ese. Sí, sí, esos andan hace rato ahí correteando. Dale, por favor. ¿Nos bajamos el cote? Por la duda, si quieren poner ahí el chale. ¿Chaleco? Yo lo tengo. No, no, vamos a llamar a mi compi y salganse las máscaras que es para... Ah, es verdad. No me las conté, compañero. Baje uno solo sin máscara. Va. Dale, ve. No me las conté, compañero. Dale, bájese que quedamos recagones, si no, tonto. Vámonos, bájese. Espérate, que nos van a ver con las máscaras, sin... sin máscara. Pará, pará, no mire para... Chil, 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 chil. No, amigo, qué mierda. What? 12, 15. 15, no, amigo. Amigo, esto va horrible, eh. Ah, pensé que era yo solo, viene ahí. No, amigo, pensé que era yo solo también. 25 parpadeos por segundo, la puta que me parió. Qué asco. Qué asco. 20, 30, 8, qué onda. Qué asco. Quedamos recagones, amigo. Yo que regasté como 2.000 dólares en ojitos y la puta madre. Pasa que en realidad nosotros estábamos yendo hacia el hospital. O sea, no evadimos rol, porque el boro dijo lleno al hospital. Igual yo creo que si hacemos la cuestión esta Que queremos hacer No tengamos ese problema Porque no hay mucha gente por ahí ¿Entendés? O sea, acá en la ciudad debe ser La cambio al revés para que no se vea la patente No, porque la tiene adelante también, mira ¿Ya estamos todos? No, no, no ¿Cómo estás, Calvo? ¿Qué onda, palo? ¿Cómo ando ese peinado? ¿Sí, intacto? ¿Cómo ando la calvicie? Se cago el pelado No, 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 compana Viene una pirani Puede ser que este sea el oficial que sale en las noticias Como el popular cabeza de metal Puede ser No, no, no Vete el cabeza de rodilla Cabeza de metal Cabeza de codo ¿Dónde ve a ese policía? Amigo, le digo que me autografé el culo, es demasiado bueno ¿Qué onda, compa? ¿Vos también sos pelado, compa? Buenas tardes, mi rey ¿Usted también es pelado? ¿Usted es pelado también como el resto de sus compañeros? La policía parece que se hicieron monje ahora, ¿puede ser? Se tiraron pa'l lado de Buda ¿Usted qué dice? ¿Soy pelado o no soy pelado? Y a ver Mmm A ver Yo creo que puede ser pelado ¿Puede ser fight pelado? A ver Ya que es el gorro Está complicado Pero apuesten ¿Quién apuesta que soy pelado? A ver, a ver Uh, no sé, compa Se ha puesto 200.000 dólares aquí No sos pelado No, oficial Guarda eso que viene la policía Mira, pa' mí Pa' mí tiene pelo No, no lo van a adivinar nunca Y no lo van a saber nunca ¿Qué es lo que es? ¡Wua! ¡Revertido, bro! ¿Pero por qué peladito? ¿Por qué camina como pingüino, boludo, no? ¿Por qué pelado? ¿Vos que sos pelado de verdad? Decime ¿Por qué su compañero camina como un fucking pingüino, bro? Es medio payaso entre nosotros Anda soltando flow, ¿o no? Clarinetes Perfecto, cabeza de bola de cristal Nos estamos viendo pronto Adiós Nos vemos, codo Muy pronto, muy pronto Parece pingüino Codo Codo No, cabeza de bola de cristal Le dijo el otro Cabeza de codo Es el lado teor de todo Es mío Cabeza de codo Bueno, che Vamos a San Fuanson Que está yendo el salchipapa en el culo allá Necesito un minuto Bueno, vamos Vamos al otro lado Yo me voy ya La nena no se compana Amigo, ¿qué onda las voces que escucho? Está loco, bro Me estoy volviendo loco Póngase la máscara, eh De verdad que estos ojos me quitan las ganas de vivir, eh Mira, ingresando en la camioneta Que se nos habrán tenido algo Que estamos haciendo un problema en la cabeza Si, soy mecánica Pero como te vi ahí esperando No me da Que están escuchando También ustedes ¿Qué le pasa a este La re concha de su hermana, bro? Nos va siguiendo Si nos va siguiendo Gira acá a la izquierda Dios mío A la izquierda ¿Quién nos sigue? A la izquierda de nuevo No vayas a San Fuanson Si nos está siguiendo No, no, no No, no ¿Quién? Si, si, si ¿Quién? ¿No está en blanco? Están retrasados Si, 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 si ¿Quién? ¿Qué? ¿Y el auto es la grabación? ¿No hay algún momento ciego? Aquí lo hubiésemos parado, médico Ahí está La camioneta... Hubiésemos parado, de verdad. El aquí, el allá... Mira que me dijeron que no sé qué pinga de secuestrarme. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Quién te dijo eso? Este. Que no, que no está así, porque me pueden secuestrar... Che, ¿lo cortamos nosotros? Sí, sí, ¿qué pasa? Ponga ese soleco, ¿eh? Yo lo tengo. ¡Olé! ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? Te escuchamos, andamos... Si alguno está hablando, mire que no lo escucho, ¿eh? No me lo agoté, compañero, no me escucho. No, no, nos están persiguiendo, ¿eh? Te paso... ¡Uy! Te cae armado y... ¡cunchale! Mira, vamos para la villa de allá arriba. Para la villa de allá arriba. Y si me están trolleando... Vayan, se quedan. ¡Vean! Se repudrió... No, mire... Se repudrió, ¿eh? Uy, son bastante, ¿eh? No, camioneta. No, ¿qué quieren, marisco? No, la agoté, Dicor... ¡Eeeeh! Son los asilos. ¿Y pararon? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿What? ¿Dispararon? Espera, 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 espera. Sí, 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 están disparando, están disparando. Corran, corran, corran. Nos bajamos acá. Nos bajamos. Uno sentado, uno sentado, uno sentado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Manico, yo no tengo munición casi. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Llamadete, vengan, vengan, vengan. Vení, boludo, subíte, dale, dale, dale. Subíte, subíte. Subíte, subíte. Subíte. Dale, 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 dale. Cúbrense, 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 marico, cúbrense. Jueguen inteligente, cúbrense. WTF, a mí uno manda apagachado. Cúbrense que viene la poli, cúbrense que viene la poli. Agarren al lobo. Cúbranse. Pues no me puedo cubrir acá, ¿por qué no se agacha? La puta madre. ¡Ahí está! ¿Por qué no me puedo agachar bug de mierda, loco? Viene la poli, boludo, la concha de la logra. Hay uno acá atrás. ¿Están bien? No, tiros, bajaron a dos. Estoy llegando ahí, eh. Guarda que está la poli, y están una banda de azules. Uno muerto, otro muerto. Por acá atrás. Otro muerto. No, vale, pero están sentándolos. Pero qué rico, chico. ¿Cómo se sientan estos, eh? Después la próxima le tengo una silla, rey. Veo a la poli de lejos, eh. Vámonos, vente, vente, vente. Literario, vente. Nos fuimos, nos fuimos. Tengo un surta en el raíz aquí, tengo un surta en el raíz aquí. La próxima la silla, apaga, se la traigo. Vamos a ver si podemos agarrar a los pibes. ¿Vos decís que llegamos? No, ya está la poli ahí, marico. Ey, boludo, pero no lo dijeron ni nada. O sea, dispararon de uno. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ya la poli está. Vamos, agarramos a este, agarramos a este bruja. Este es el que nos venía siguiendo. Sí, sí, sí. El de ahí adelante. Estoy pasando, Ubi. Estamos por el pink. Yendo al pink, persiguiendo a un sultán. Estamos en un sultán azul, persiguiendo un sultán blanco, eh. No, guay. ¿Cómo estás de salud, boro? Eh, más omenito. Vamos, vamos al Sanfonson. Si no, lo dejamos ahí y no... Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo al virgen. ¡Ahora! Se metió en el hospital, el puto. Amigo, igual podemos ir y cagarlo a tiro, ¿no? Si el rol ya empezó. ¡Buu! ¿Qué dije? No, no quise decir nada. No. No, ahí poli, ahí poli, ahí poli. Deja, deja. Deja, no, no, como un feo. Amigo, si hacen ese tipo de evasión de rol, nosotros les podemos cagar a tiro igual. ¿Ustedes van en un sultán azul? Sí. ¿Con la autopista? Sí, sí. Sí, creo. Están detrás de ustedes entonces. ¿Puedes saber? Ok, sí, sí. What? Che, ¿sabrá yo a los dos compas? Eso quería ver. ¿No sabés si quedó alguno de ellos? No sé qué mierda pasó. Es un sultanero. ¿Te vas a buscar los pi... Pero por eso te digo, pero te dejo en el barrio. Subite, vení. Che, che, che. Marico, tenía 30 balas. Eh... Ya saben qué hacer con... Frecuencia. Frecuencia. 90. Eh... No, 82.5, mismo. Dale. No, bueno, bueno. 82.0, 82.0. ¿Ok? Claro, por eso, eso, eso. ¿Por qué no le sacamos la frecuencia de la radio? Sí, boludo. Qué boludo, no me agarré un chaleco. Che, boludo. Che. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada. Nos estaban percibiendo y nos empezaron a disparar tipo... De la nada. Sacate... Sacate el chaleco ese que tenés por aquí. Che, che. ¿Qué? Están todos acá, ¿no? ¿Me copian? Sí, sí. Sí, sí. Ok, ¿dónde estás vos, Boro? Eh... Avance un poquito a ver si se ve algo. Ok. Eh... Vamos, acercamos un toque. Ahí pasó un patrullero, sí. Ah, ahí está. Estoy de izquierda, estoy de izquierda. Cruzale, cruzale izquierda. Sí, sí, veo boli, veo boli. No, listo, entonces nos vamos, ¿no? Sí, vamos, vamos, mejor nos vamos. Che, lo que iba a decir yo... Era que... O sea, literalmente ellos empezaron a disparar. Y cuando lo quise agarrar a uno, mágicamente se soltó, ¿eh? Sí, sí, sí. Bajá, saluda, pa. Este no me lo arreglaste, ¿no? Qué, un tiroteo. Vamos a otra lado, vamos a otra lado. Vamos, para el San Francisco. ¿Están entendiendo ustedes? ¿Qué? Pero... Agarramos un puente. Sí. Literal. Me podría agarrar un ando en un lugar por acá, porque esto se va a quedar acá a la vuelta, seguro. Joder, Azul. Acá vamos, no tengo problema. En la casa de mi primo. Bajate. Ajá. Pues yo... Pues yo tengo una pistola ahí, pero no tres balas, güey. Ay, amigo, qué paja. Igual paja no, porque ganamos. O sea, se hicieron los piolas ahí. Se sentaron todos y los... Agarró la poli a todo. Entre hoy y ayer ya lo vamos durmiendo dos veces a los Azules. Regláemla. Regláeme, regláemla. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que auto es de ellos? Este auto es de ellos. Vamos a sacarle foto a la patente. Sí. Pero me parece... Ah, no, a ver... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok, ok. ¿Pero qué onda? ¿Para dónde estabas yendo de tanto vestido así? La nena no se compara... ¿O simplemente estábamos vestidos así y los vieron? No, no, literalmente estábamos yendo al hospital a que se cure Gomi. Gomi se curó, estábamos yendo al San Fuanzo y nos estaban siguiendo hace rato unos autos blancos, ¿viste? Entonces agarré y nos dimos cuenta y dije, bueno, no vayan al San Fuanzo. Fuimos a otro lado y se sumó una camioneta blanca más, o sea, un Sultán blanco y una camioneta blanca y dos autos azules. Y nos empezaron a seguir. Cuando nos empiezan a seguir, digo, bueno, los cortamos nosotros y los primeríamos. Y antes que hagamos eso, empezaron a disparar, tipo, no nos dijeron que levantemos la mano, nada, nos empezaron a disparar de una. Y, nada, nos bajamos, nos empezamos a tirotear y se sentaron todos ellos. Mirá. Acá por el mano maestra. Me escribió la Julia, que tiene algo para nosotros. Yo la escribí con el número satelital y demás, que tiene algo para nosotros. Arreglame la naves. Sí, sí, vamos a juntarnos, pero... Yo tengo una data importante. Perfecto, vamos a juntarnos y vamos a hablar de eso. La onda era hablar con los otros, pero bueno, deben estar en... Arreglame la naves. ¿Te arreglo este? Sí, sí. Mirá que yo no lo veo, Ro... Ah, yo lo veo hecho mierda, por eso te veo. Yo pensé que bajé al primero, al que se bajó el auto, le di un tiro en la cabeza y se cayó, pero no me apareció gris. Así que... Sí, Julia, ¿todo bien, querida? Seguro lo mató Gabo. Y al segundo... Y al segundo, o sea, al último de todos, el que mató Gabo... A la vecina, que se llama Julia también. Yo también lo coqueé a ese, ¿eh? Bah, no lo coqueé porque si no lo hubiese dejado, ¿no? Ajá, ¿qué te pasa? Perseguida, yo no soy como... Tranquilo, boludo. Pero son hijos, hijos, son esos. Son hijos. Igual mal ahí lo que se haya descargado el chabón. Porque... Bueno, nada. Ahora sí. ¿Listo? Vamos. Bueno, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos a hacer la reunión, ¿les parece hacerla tipo... ¿Para dónde vamos? ¿Por Sandy? ¿O muy lejos? Yo para estar más tranca. Y no tenés tan pocos pestañeos. Oh, ¿qué decís vos? ¿Le parece hacerla por Sandy? ¿Así de paso le cambiamos color a este sultán? ¿Dónde quiera? ¡Uy! Dale, vamos. No pases por aquí. No pases por aquí. Voy a cargar una tuki. Dale por atrás. ¿Le doy por acá? Sí, por atrás. Espera, espera. ¿Tenés? ¿Tenés nafta? Déjame manejar yo, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cargás? Ah, no. Para cargar no. ¿Entonces dónde tienes la nafta, chupanchichi? No, pero... Tengo literar 5 de nafta, pero ahí está la poli. ¿Y este no es de 4? Ah, no, este de 2 puertas. Bueno, vení acá, pero ahí le robamos el auto de acá, un sin cerebro. ¿Me están llamando? Acá. ¿Qué? Mira, dime, promsón. ¿Qué onda? ¡Padre! ¿Qué ando haciendo? Ya estoy ready. Nada. ¿Dónde están? Estamos acá en una supersecuencia. Así que, nada, ahora vamos a hacer una reunión. Te llamo... Te mando, Buggy. Y vamos... Va, no, andá para Sandy, boludo. Para Sandy andá. Ok, ¿cómo vestido? Mirá, andá vestido de rosa, pero sacate la remera y la máscara y andá... Y el pantalón, si es posible. Y te ponés todo allá, porque estamos en secuencia con los azules, ¿viste? Recién nos persiguieron en el 4 y los sentamos a todos. ¿Y querés que caigas, boludo? Sí, no, por eso te digo. ¿Tengo fierro? No, pero te estoy llamando para que caigas, pero caete de rosa, pero sacate la remera y el pantalón y la máscara onda para... ¿Pero voy vestido de rosa o con el outfit piola? Si te agarras solo te van a hacer posh. No, no, con el outfit piola. Listo, ahora me voy a cambiar y voy para Sandy y la parte del aeropuerto. ¿Eso no estamos siempre? Claro, si no veniste así. ¿De qué color estás vestido ahora? Estoy todo de rosa, amigo. Ah, bueno. Cuando robamos la tienda el otro día. Listo, entonces solamente sacate la remera y el pantalón y veniste directo. Va, tenés chaleco y... Bueno, para que me cambio y... Tengo fierro, no sé si tengo chaleco. Igual no voy a ir todo de rosa, me voy a poner el outfit piola, pero me lo saco, tranqui. Mandame hoy que caigo, estoy en auto. Ya. Andate al garage de Sandy. Listo, dale, nos vemos. Nos vemos ahí. Vale. ¿Quién te llamó? ¿Está con la manteca? ¿Cómo? ¿No, qué? ¿Para dónde estás encarando, más o menos? Para el garage de Sandy, boludo. Para el taller, quiero decir. ¿Qué dice el chupuchiche? Al fin, historario. ¿Al fin qué, amigo? ¿Qué dicen al fin? Estamos... Estoy a full con las alucinaciones hoy, ¿eh? ¿Hola? Claro, Gomi 200 yo lo boludeo, olvídate. Yo lo tomo como logro mío cuando Gomi 61. Gomi 63. Ya todos tenemos nuestra posición en la banda. ¿Vieron ese auto de frente? ¿Vieron ese auto de frente? Sí, sí, sí. Está rata la cuestión. Gomi es el que los mata, yo soy el que corre por su cabal y le dice, sentate, pete. Ojo, que hay un camión. Sí, ya le saqué. Hay un viento en que... Voy a minimizar esto. Doné Perry. Atrás viene un auto fuerte, ojo. No sé si ya probamos algún otro laburo. Creo que probamos una banda. Pero bueno. Bueno, vamos a caminar entonces. Te lo marco. Ya no se compara. Se lo pintan a la rosa, ¿no? ¿Qué pasa? Dios mío, me la corté. Sí, sí, olvidate de Rosa. No, dale a su lugar, amigo. Uh, mira, se estrelló el chupachichi ese. ¿Chupachichi? Sí, sí, sí. Ojo ese auto. ¿Qué auto, amigo? Ah, no, ahí sigue derecho. No, ¿no viste que nos había pasado antes? No, no, justo estaba ahí. Seguido. Información. Uh, se pudre, amigo. Ya está, ya tenemos que hacer hoy. Se pudre con los azulcitos. Al chupachichi de Munich, que se baje un toque el... la ganancia de la radio, que lo escuchó durísimo por la radio. Bajate un toque el volumen de tu voz. ¿Seguiste todo derecho vos? Munich, que se te escucha re fuerte. No te escucho, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te estoy viendo volcar como loco. Hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, bueno, bajale un poco la ganancia de tu radio, porque se te escucha bastante fuerte. Che, ¿se quedó Gomi? Sí, no sé. A vos te pregunto, o sea, ¿por qué frenaste? ¿Dónde nos metes? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estás? Uh, no me la diga que Conjuntiviti. ¿Conjuntiviti? Che, ¿me escuchan? Sí, sí. Conjuntiviti, entonces. Vos estás quieto, ¿no? Eh, sí, estoy bien frente del... Pará, ¿estás quieto? A ver, bajate del auto. Bajate del auto, a ver. Eh... Ah, sí, 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 sí. Concha de la Conjuntiviti, Lora. Che, amigo, pero qué asco que a quién se haya descargado, boludo. Eh, 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 eh. Bueno, a salir se ha dicho, pa. A salir se ha dicho, y a adentrar se ha dicho. Si tú tanto tú sabemos que no metemos con dichos, solamente le voy a pegar tan fuerte. ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a pegar? Le pego tanto a los tontos que me siento, me estás tanto en el intento. Pronto vengo y los corto con el momento en el pavimiento. Lo siento a los tontos con este... ¡Ah! 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 ¡Ah!